Hola, ¿tienes un minuto? Hoy, pensando en los regalos de Navidad, te traigo 24 libros para gestionar eficazmente tu marca personal. ¿Empezamos? Tu futuro es hoy, de Laura Chica y Francisco Alcaide. El mundo cambia. Y tú, de Eva Collado. Y tú, ¿qué marca eres? De Nebus Arqués. Desmárcate, de Xavi Roca. Marca personal para damis, de Andrés Pérez Ortega. El reto, de Pablo Adán. Marca eres tú, de Eva Collado. Un café con chan, de Ami Bon Día. ¿Quién eres tú? De Laura Chica. Smart feedback, de Noemí Vico, Jane y Rosa del Tronco. El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Estoy listo, de Raquel Gómez. Los cuatro escalones, de Jordi Colley. Si no aportas, no importas, de un tal Guillem Recolons. Expertología, de Andrés Pérez Ortega. Design thinking para la innovación estratégica, de Idris Moote. Tu modelo de negocio, de Osterwalder, Clark y Piñer. Te van a oír, de Andrés Pérez Ortega. Millón digital, de Rodrigo Miranda. Cómo construir una story brand, de Donald Miller. Sueña como Luther King habla como Obama manda sin mandar, de Luis Basat. Cuarto y mitad de contactos, de Juan Martínez de Salinas. El mapa de tu talento, de Arantxa Ruiz. Y saltar de la pecera, de Cristina de Molero. Hay otros libros y books en el post, no te lo pierdas. Aprovecho para felicitarte la Navidad. Un abrazo.